¿Conoces el Irish Moss? Lo primero que se hace con esto es lavarlo. Uno lo lava muy bien con agua de la llave y lo deja remojando. Lo tenemos que dejar remojando 24 horas. Eso es lo más complicado de todo el proceso. Estate atento. La idea es lavarlo con agua corriente para sacarle la arena. Yo lo hago así. Ya, y en un colador. Y después se deja remojando porque esto crece un montón. Ya, una vez lavado, le saqué toda la sal y toda la arena básicamente. Ahora yo lo dejo remojando en agua y ocupo agua de la montaña. Ustedes pueden ocupar algún tipo de agua de vertiente o el agua que ustedes quieran. Pero la idea es que esto se va a inflar, va a absorber el agua que usas. Entonces te recomiendo usar un agua que no tenga cloro, que no sea agua de la llave. Es que es un agua limpia porque al final esto te lo vas a poner en la cara y te lo vas a comer. Que lo voy a dejar remojando esta mañana en el refrigerador. 24 horas. Hola, ¿cómo están? Ya pasaron casi, casi 24 horas y miren, creció un montón. Ahora esta agua la vamos a usar, ¿ya? Entonces ahora vamos a preparar el gel. Súper fácil. Si, esto es una receta fija para hacer este gel. Yo ocupo una mano de alga seca, remojo en agua y de ahí agrego agua hasta consistencia de gel. Ok, así queda el gel. Un baño de minerales, mi hija. No tiene olor a nada. Es exquisito, se siente súper fresco y son minerales. Acuérdense que la piel es el órgano más grande del cuerpo. No es solamente algo que no recubres, un órgano. Y absorbe. Ya me lo saqué. Y debo decir que me dejó la cara exquisita. No necesito echarme nada más. No, es exquisita. Bueno, acuérdense de que esta maravilla se puede meter en un smoothie, en un batido. No tiene olor ni gusto, absolutamente nada. Y está llena, llena de vitaminas y minerales. No necesito echarme nada más.